Bueno, vamos a tener en esta primera clase el estudio de la histología. La histología por medio de su nombre proviene de histo, tejido, y lobos, que significa tratado. Es entonces el estudio de los tejidos. Estos pueden ser vegetales o animales. Dentro de... Vamos a tener que en el cuerpo humano hay 50 trillones aproximadamente de células. Hay más de 200 tipos diferentes de células. Y vamos a tener que en la historia de la histología... Principalmente comienza aproximadamente en el siglo V, cuando los filósofos griegos comienzan a tratar de explicar el origen natural de todas las patologías en el ser humano, de las enfermedades. Entonces en esta época recién se le trata de asignar un origen diferente al divino en las patologías. Hasta ese momento todo se lo asignaba a los dioses de esa época, que eran los griegos, los dioses griegos. Y a partir del siglo V se empieza a tratar de pensar de qué manera es que se causan estas enfermedades. Entonces se empieza a pensar que el cuerpo humano está llevado por cuatro tipos de humores diferentes. Y de ello dependen el equilibrio del organismo, lo que hoy se conoce como homeostasis. Lo vamos a tratar de relacionar para entender algo de estos conceptos antiguos. Entonces el humor... Los cuatro tipos de humores son sangre, bilis amarilla, bilis negra y flemático, flemo. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener que las características, por ejemplo, el tipo de personalidad sangre son valientes, los de tipo bilis son de mal temperamento, los de bilis negra son abatidos, son olientos depresivos y los de tipo fremáticos son calmados y muy tranquilos, ¿no? Entonces, encontramos en esto a Hipócrates, el padre de la medicina occidental. Hipócrates, que nace en la antigua Grecia, en el año 460 a.C. aproximadamente, en una isla pequeña que se llamaba Cox, que posteriormente la vamos a ver, es descendiente, supuestamente, de Esculapio. Aquí podemos ver una representación pictórica de Esculapio, del templo, donde se están tratando este tipo de pacientes, o sea, ya no... Se trata de intervención humana en enfermedad. Entonces, estos antiguos griegos tratan de comprender de qué manera la enfermedad se produce y de alguna forma de encontrarla. También se relaciona, en esta época mismo, con los cuatro elementos que hay en el mundo. El aire, fuego, tierra y agua. Según esta teoría, uno de los cuatro elementos son los que predominan en cada ser humano y los que dan su diferente temperamento y sus diferentes capacidades. Entonces, se habla de los diferentes estadios, de las enfermedades, como se habla de la pepsia, pensis y crisis, que son ya un principio de estudiar y describir este tipo de enfermedades a su modo, de una manera empírica, en ese tiempo, más pareciendo, como se lo dice, a curanderos prácticamente, porque empiezan a indagar en las terapias con hierbas, con medicina natural. La escuela hipocrática, que fue la descendiente hipócrata, es la que se atribuye el corpus hipocraticum y es un conjunto de aproximadamente 60 trabajos, donde se describe todo este tipo de estudios de esas enfermedades, también está el juramento hipocrático, que es muy famoso y es el que lo realizan los médicos, aunque actualmente se ha visto cambiado por el juramento a Ginebra, creo que es el que se lo realiza ahora último, es una modificación. Pero como parte de la historia, esto aún prevalece y se lo nombra constantemente como el juramento hipocrático y lo vemos realizar, por decir, por muchos de nuestros pacientes, que van a nuestra consulta o en los hospitales, que dicen, tú juraste por el juramento hipocrático, entonces es algo que desde la antigüedad aún se conserva y está presente. Otra cosa importante es que fue utilizada estas teorías y todo, aún hasta el siglo XIX, 18, en Europa, es algo muy interesante, del siglo V hasta el VIII fue utilizado en Europa, parte de esto por el oscurantismo que vivió Europa, por parte de la iglesia, entonces no se permitió el estudio de muchas enfermedades ni el desarrollo, la mayoría en esa época estuvo en el oscurantismo y la medicina se basó en parte en estos tratamientos herbales, como lo habíamos dicho. Aquí podemos ver parte del texto del Corpus Hippocraticum, que es un conjunto de trabajo de los que habíamos estado mencionando, como habíamos dicho, nació en la isla de Cops, este es un mapa de Grecia, el lugar donde nació Hipócrates, este es una imagen moderna de la nueva Grecia, donde podemos apreciar las características blancas y el mar Mediterráneo, un pubertito, blancho, un lugar maravilloso, esto fue la cuna de Hipócrates y donde se dio este nuevo pensamiento, que era una revolución en ese momento. Aquí podemos ver otra imagen de la época, donde un grupo de médicos, un médico al parecer está tratando, al parecer un padecimiento de hombro o de cuello inferior podría ser, y aquí están, me imagino, son los discípulos, es lo que representa este estado. Otra de las cosas que llama la atención en Antigua Grecia es que en esa época ya había personas destinadas a la fabricación de estos brebajes, de estas terapias herbales, entonces había personas ya boticarios dedicados a realizar estas tareas, ya estaban completamente divididos estas labores. Otra de las cosas que me llama la atención es que Hipócrates, ya divide en pulgantes, narcóticos y febrífugos los diferentes preparados que se encargan a estos boticarios. para los cuales se usaban vegetales, minerales y algunas sales, como se lo menciona aquí. Entonces, parte de la medicina griega vamos a tener que hay escrepio en Heia, el oráculo de Edelfo, donde recientemente se... este era un lugar donde los antiguos mandatarios iban a meditar, a encontrar las respuestas a sus principales problemas en ese momento. Entonces, actualmente se ha encontrado que bajo el oráculo de Edelfo hay grietas de donde salen gases de... de olín volcánico con gran contenido de azufre y otros gases más que pudieron haber hecho entrar al... a la persona que iba al oráculo en un estado de... de meditación profunda, de alucinación, casi prácticamente como lo que usaban nuestros aborígenes, como el ayahuasca, para entrar en ese estado de... de... de meditación. Entonces, este es muy famoso, el oráculo de Edelfos. Este es el juramento hipocrático, muy importante en esa época, donde define principalmente la conducta de los médicos a seguir, ¿no? Y que algunos de los preceptos se conservan hasta el momento actual, como lo habíamos dicho. Este es el juramento hipocrático, también ya tenían instrumentos. Entonces, quiere decir que ellos ya empezaron a entrar en parte de la medicina quirúrgica, también. Entonces, vemos aquí, aparatos que parecen estiletes. Imagino yo que sirvieron... Este otro aparato, al parecer, es una sonda acanalada. Un trépano. Este que es muy famoso, el banco hipocrático, para la reducción de las fracturas y luxaciones. Entonces, como lo vemos aquí, lo cogían, lo sentaban y lo iban estirando. Ya no se lo realiza, pero prácticamente, cuando reducen una fractura, tiene que utilizar prácticamente los principios básicos que se ven aquí, que es estirar en una extremidad para poder reducir una fractura. O sea que bien descubiertos los principios básicos de... Entonces, todo eso como parte de la etapa premicroscópica del estudio de la histología. Como habíamos dicho aquí, Hipócrates, los cuatro humores de los que habíamos nombrado. Luego de eso viene... En la etapa... Premicroscópica, empieza lo que es la disección de los tejidos. Andrés Vesalio... Que empieza ya no solo a creer en esto de las teorías de los cuatro humores, sino que empieza a... A disecar a los tejidos. Algo que no se hacía en esa época y que estaba prohibido durante la Edad Media por el oscurantismo. Entonces, Vesalio los empieza a disecar entre 1514 y 1564. Habían pasado muchos años en esa especie de oscurantismo donde no se conocía. Entonces, se da la publicación de Humanis Corporis, la fábrica del cuerpo humano. ¿Sí? En este... Excelente texto que hasta el día de hoy existe y que puede ser observado en alguna de las universidades del mundo. Lo vemos aquí, Andrés Vesalius, de Humanis Corporis Fabricum. Donde cuenta lo más llamativo son los excelentes dibujos. Donde se detalla la anatomía humana, cosa que hasta ese momento no se había podido ver. Recordemos que esta es la anatomía macroscópica y la anatomía microscópica sería prácticamente lo que nosotros vamos a ver, que es la histología. La etapa microscópica es muy diferente. Veamos que se da aproximadamente en la misma época, en 1534, la gente empieza a salir de esta especie de oscurantismo. Y ya se empiezan a estudiar, hay más libertades. Entonces, la gente comienza a ver que no solo los dioses tienen que ver con esto de la enfermedad, sino que tienen que haber causas, tienen que haber más cosas. Entonces, se empieza a estudiar. La etapa microscópica arranca con Zacharias Janssen, en 1587. Nació el 24 de octubre. Perdón. Nace en 1587. Fue fabricante de lentes holandés. Se le atribuye la invención del microscópico y el telescopio. Zacharias Janssen era hijo de un óptico con taller propio. Sin embargo, el origen del microscopio, al igual que el origen del telescopio, sigue siendo una cuestión controvertida. Se le asocia como vendedor de monedas falsas. Algunos dicen que no inventó y que lo robó, simplemente. Aquí podemos ver en un telescopio. Sin embargo, su mérito culmina ahí. No culmina ahí. Hizo muchas observaciones, pero realmente no concluyó nada. Le llamó la atención ver los objetos pequeños. Entonces, aquí está el famoso Zacharias Janssen. Entonces, vamos a tener Anton van Levenhoek. Nació el 24 de octubre de 1632 en Delft, Holanda. Conocido como el padre de la microbiología fue el comerciante, que además sobresalió por, primero, realizar las observaciones con el microscopio, cuya fabricación, él mismo perfeccionó. Fabricó aproximadamente 400 microscopios diseñados por él. Perfeccionó el microscopio y la historia de la biología lo consideró precursor de la biología experimental, de la biología celular y de la microbiología. Val Levenhoek pasó toda su vida en su ciudad de Delft. Principalmente, en este microscopio que estamos viendo, se lo utilizaba para poner en la punta una semilla. Bien, entonces, las semillas de las flores, podíamos ver qué calidad de semilla tenía esa flor. Y según eso, se esperaba una mejor flor. Entonces, nació de un, se le dio un uso económico, como para predecir qué tipo de flor íbamos a tener. Esa era la importancia. Entonces, él pudo observar muchas imágenes pequeñas con este tipo de microscopio. Cosas que antes solo se habían podido imaginar. Antes de él, no se imaginaba este mundo pequeño de los microscopios. Él fue quien se dio cuenta. Antes de eso, no había. Entonces, fue un descubrimiento como si hubiésemos descubierto, no sé, otra galaxia, otra forma de el viaje en el tiempo. Más o menos ese impacto tenía este tipo de descubrimiento. No era que solo cogió, o vio, y eso. Robert Hooke nace en Inglaterra en 1635. Físico y astrónomo inglés. Aunque principalmente es conocido por sus estudios sobre la elasticidad, fueron notables, asimismo, sus descubrimientos astronómicos y sus aportaciones a la biología. Descubre las células. Al observar en un microscopio, en un microscopio, observa la célula, pero en realidad, para hacer esa observación, lo que hizo es cortar una lámina fina de corcho. Entonces ve células vegetales que se diferencian de los animales en que tienen su pared celular y su membrana celular, que son cosas distintas. La pared celular, recordemos que tiene la celulosa, a diferencia de la membrana, que es una capa de lípidos y proteínas. Es por esto que en el corcho mueren y desaparecen todo lo interior y solo quedan estas estas capas de celulosa, de las células vegetales. Es por eso que al verlas, él, en una imagen, le da, con su antiguo microscopio, le da la apariencia de que está viendo celdas. entonces él describe sus celdas que posteriormente pasarán a llamarse células. Él vivió en la época también de otro físico importante como Newton, con quien disculpaba mucho y se dice que el rato que murió Robert Hooke, que no tenía una personalidad muy querida y que era una persona encorvada, fea, pequeña, al entrar Newton a la Royal Society, cogió el cuadro de Robert Hooke que estaba colgado en la pared y lo arrojó al fuego. Entonces, es algo muy gracioso. Como vemos, en esta época se hizo los descubrimientos utilizando estos microscopios muy básicos y que realmente sorprende, ¿no? Porque era algo muy difícil. Entonces, ellos observaban en estos microscopios todo lo que caía en sus manos. Agarraban una mosca, como estamos viendo ahí, y la veían en el microscopio. Agarraban un pedazo de corcho y lo veían en el microscopio. Estaban apasionados por el mundo microscópico que había y entonces se crea gracias a Robert Hooke el término célula. Aparte de esto vamos a entender otras personas que contribuyeron en esto como Matías Schleint botánico alemán estableció que todas las plantas están formadas por la misma célula. Todor Schwan solo alemán concluyó que todos los animales están formados por células y Rudolf Wiltschoff aunque en la facultad nos enseñaban siempre que se pronunciaba Wiltschoff científico alemán padre de todos los todos los seres vivos están formados por células son los enunciados la teoría celular de Wiltschoff que todo plantea que todos los seres vivos están formados por células tal vez para ahora nos parezca algo muy pequeño pero para aquella época fue algo totalmente avanzado este pensamiento y anuncia los postulados de la teoría celular que son estas la célula en la unidad estructural de los seres vivos todos los seres vivos están formados por células la célula en la unidad funcional de los seres vivos todas las funciones del organismo dependen de las actividades celulares la célula en la unidad de origen de los seres vivos toda célula proviene de otra célula preexistente por lo tanto los organismos previenen provienen también de células aparte hubiéramos otras personas como lo estamos viendo aquí Galileo Galilei es algo llamativo porque en 1612 porque en 1612 él también hizo descubrimientos usando los mismos artefactos prácticamente pero para ver los cielos pero él descubre que no somos el centro del universo y que nosotros somos los que nos movemos alrededor del sol por lo que casi lo matan entonces terminó encarcelado y después tuvo que disculparse del Papa y antes de irse se se cuenta la historia que dijo y sin embargo se mueve pero no lo podía decir a viva voz como lo decían los Robert Hooke las diferentes personas de los que estamos hablando entonces lo que es astronomía se quedó relegado por mucho tiempo a diferencia de lo que es la la teoría celular y todas estas cosas Marcelo Malpilli es considerado el padre de la histología nace en 1628 médico italiano anatomista botánico histólogo biólogo usando el microscopio desarrolló métodos para estudiar organismos vivos con lo cual contribuyó al principio y al desarrollo de la ciencia anatómica microscópica por casi 40 años Malpilli utilizó el microscopio para describir los tipos principales de estructuras de algunas plantas y animales facilitando el inicio de campos de investigación importantes en la botánica embriología anatomía humana y patología fue fundador de la anatomía microscópica muchas estructuras anatómicas microscópicas se nombran en su honor como la capa de Malpilli y los corpúsculos de Malpilli así como los tubulos renales entonces hizo estas son las principales observaciones de Malpilli estos son vasos sanguíneos donde se puede observar más fácilmente generalmente en el peritoneo entonces vasos sanguíneos esto me da la impresión de que es el desarrollo embrionario si no me equivoco esta es la imagen famosa del corte de corcho de Robert Hume aquí podemos ver si viéramos con este microscopio de aquí con este microscopio pequeño vamos a tratar de enfocarlo a ver para que lo veamos si lo viéramos con este microscopio pequeño que tenemos aquí y lo sorprendente es que estaba iluminado por aceite que producía una flama como vemos aquí y a través de una lupa de un lente estaba iluminando y podíamos ver la imagen que era algo muy muy sorprendente porque no tenía ni siquiera luz entonces lo que vio Robert Hume fue esto estas celdas por eso él le puso el nombre de células pero en realidad aquí adentro no hay ninguna célula porque están muertos lo único que estamos viendo es esto blanco que vendrían a ser la celulosa de la pared celular de los vegetales como está tratando de representar aquí aquí está uno de los lentes de Levenhook si donde se ponía lo que se iba a ver aquí y lo podíamos ver por este lente del otro lado entonces podían ver y este era uno de los microscopios primero bueno y este sería el fin de la primera clase donde podemos abarcar lo más básico de la historia de la histología a continuación estaremos viendo los tipos de microscopios y tipos de colorantes en esta segunda clase